Se han iniciado unas actuaciones por el supuesto delito de lesiones leves en perjuicio del cabo de policía Brian Maximiliano Martínez, numerario del Cuerpo Guardia de Infantería, quien se encontraba prestando servicios en el Estadio Único, dentro de una guardia adentro del Estadio Único, que tiene por objetivo la custodia de los árbitros. Se inicia en el evento deportivo un incidente entre Milito, DT de Argentina Junior y el preparador físico de Central Córdoba. Se desplazan hacia el interior del Estadio Único, continúan las agresiones por una directiva de un personal de la AFA que le solicita al personal policial que intervenga a los efectos de que no se enfrenten. Mi cliente intenta separar y recibe tres puñetazos, que se lo ha visto en un video que se ha viralizado, causándole lesiones curables en cinco días. ¿Hay una denuncia puesta entonces, doctor? ¿Esto quiere decir que Milito en su momento va a tener que prestar declaración? Así es, Mariano. O sea, a ver, Milito no ha llegado a pisar la Comisaría Seleccional Segunda. O sea, el personal policial se ha desplazado a efectuar la denuncia como corresponde ante el hecho en sí, a poner en conocimiento de la autoridad judicial, en este caso la titular de la acción pública, a los efectos de que se proceda a que Milito comparezca mínimamente, se lo identifique como corresponde, como cualquier ciudadano en un Estado de derecho y que se lo supedite a una ulterior resolución judicial. Milito nunca fue a la Comisaría Seleccional Segunda. Le pegó al policía y se fue a su casa como si nada. Yo entiendo que estas cosas no deben ocurrir en principio. Y si ocurren, las agencias judiciales y policiales deben actuar de tal manera de que se respete a la institución, porque ese hombre que ha sido golpeado es un policía. Nosotros vamos a agregar para que Milito comparezca a prestar la declaración de imputado. Y si es necesario, vamos a pedir la detención de Milito, habida cuenta que los riesgos procesales para evadir la acción del Poder Judicial o de la Justicia, sí están latentes. Gracias. 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 Gracias.